Aún sigo siendo joven, pero en ese entonces era muy novato en muchos aspectos y quizá prematuramente decidí dejar la empresa por cuestiones personales, pero también porque quería crecer. Quizá no tomé con madurez las decisiones que estaban pasando por mi vida en esos momentos, pero fui comprendiendo que tenía que haber pasado así. Yo ya no estaba a gusto en ciertos aspectos con la empresa. Agradezco siempre que me dieron oportunidades de estelarizar carteleras, de estar con grandes estrellas de la lucha libre como Mr. Libre, Empat Descanse, Negro Casas, enfrentarme a Atlantis, a las máximas estrellas de la lucha libre de México, La Sombra, Rouge, bueno, en su momento, ¿no? Todas esas grandes estrellas del Consejo Mundial. Y cuando yo decidí salirme de la empresa fue más cuestión personal que por cómo estaba andando mi carrera en la empresa. Yo creo que estaba teniendo un buen lugar, pero ya no me sentía yo a gusto por muchas situaciones personales que no me daban el margen.